¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a mi canal, yo soy Fernanda Verley. Hoy les tengo una receta buenísima, especial para estas fiestas mexicanas. Vamos a preparar unos jalapeños patrios. Se trata de jalapeños rellenos que van a llevar los colores de nuestra bandera. Y bueno, es una receta sencilla, económica, riquísima, y lo pueden servir como entrada, como botanita. Y si no es para estas fiestas, para cualquier ocasión están buenísimas. Bien, voy a preparar los chiles jalapeños. Es simplemente quitarles las venas y las semillas. Entonces los cortamos a la mitad, a lo largo, y con una cuchara les retiramos las venas y las semillas. Es bastante sencillo, si quieren pueden utilizar guantes para no enchilarse las manos. Miren, en esta cazuela hay agua, está a punto de hervir. Entonces le voy a agregar un puñadito de sal. Y aquí vamos a meter los chiles. Y si ustedes le quieren quitar lo picante a los chiles, en este caso yo no quiero que se les vaya lo picante, porque a veces estos chiles casi ni pican. Bueno, entonces, antes de ponerlos en la lumbre, van a agregar en el agua sal. Por ejemplo, para esta cantidad, una cucharadita de azúcar y un chorrito de vinagre. Entonces los dejan ahí reposar unos 15 o 20 minutos y después ya los ponen al fuego. Y ya, y los dejan cocer, igual que vamos a hacer con estos. Aquí nada más a que cambien de color para que no se aguaden. Simplemente que cambien de color y ya van a estar. Miren, después de unos cuantos minutos, una vez que empiece a hervir el agua, ya cambiaron de color, como pueden ver. Entonces es momento de sacarlos para que no se sigan cociendo y no se hagan aguados. Y los colocamos en un platón para que baje la temperatura inmediatamente y no se sigan cociendo. Ahora vamos a preparar el relleno de los chiles. Fíjense, voy a calentar dos cucharadas de manteca de cerdo. Una vez caliente la manteca, ya saben que no hay que esperar a que eche humo. Bueno, vamos a freír cebolla. Esta es una cebolla pequeñita, pesa como 60 gramos. Y como ven, está finamente picada. Cuando la cebolla se suavizó, entonces vamos a añadir chuleta de cerdo ahumada, que también la piqué finamente. Fíjense, escogí chuleta de cerdo porque es muy económica, le da un sabor exquisito a los frijoles que vamos a hacer. Pero si ustedes prefieren, pueden usar, por ejemplo, chorizo o tocino, que sí es un poco más caro. Pero bueno, vamos a tratar de hacer algo muy, muy rico sin invertir tanto dinero. Utilicé dos chuletas que pesaron 220 gramos, las dos juntas. Y después de, ¿qué serían? Unos cinco minutos, tengo el fuego alto y he estado moviendo. Entonces vamos a añadir los frijoles. Yo tengo aquí frijoles de la olla. Son dos tazas y media de frijoles ya cocidos, obviamente. Y como ven, casi no tienen caldo. O sea, están bastante espesitos. Lo mezclamos. Y ahora sí voy a bajar el fuego, que quede a fuego bajo. Y los voy a empezar a apachurrar. Esto tiene que quedar bastante sequito para poder rellenar los chiles. Miren, ya están. Los voy a dejar un minutito más para que se sequen. Y no voy a dejar de mover porque, vean, realmente ya no tienen líquido. Entonces, para que se sequen un poquito más. Y de todos modos, cuando se enfría, toman más consistencia. Ahora vamos a hacer una salsita, digamos, o un puré de jitomate. Fíjense, en la licuadora voy a colocar jitomate. Estoy utilizando cuatro que pesan 350 gramos. Y un diente de ajo. Y esto lo vamos a moler así, sin agua, porque queremos un puré bastante espesito. De todos modos, lo vamos a cocinar y se va a espesar un poco más. Pero así, hay que licuarlo sin agua. Miren, voy a colocar apenas un poquito de manteca en la cazuela. Es apenas una media cucharada. Para sazonar el puré de tomate. Añadimos sal, por supuesto. Y lo vamos a dejar cocinar con el fuego medio, unos 5-7 minutos. Para que quede un puré rico, sazonado y bien colorado. Miren, después de 8 minutos, más o menos, vean cómo está el puré. Bastante espesito, con un color rojo muy bonito. Bueno, pues esto ya está listo. Bueno, pues ahora sí podemos montar nuestros jalapeños patrios. Una ventaja de estos chiles es que se comen a temperatura ambiente. O sea, si los quieren tener preparados, va a estar bien. Porque, como les digo, son perfectos para comerlos así en frío, a temperatura ambiente. Y bueno, simplemente vamos a rellenar cada mitad de chile con los frijoles. La cantidad que hicimos de frijoles nos va a sobrar bastante. Pero créanme que estos frijoles los van a querer tener en el refri para el diario. Porque quedan deliciosos. Fíjate un buen día para poder cocinar Una gran receta de su chef personal Fernanda Verley Cocinando para usted La probadera Ambaras Y paseando algo al barras Fernanda Verley Amigos, pues estamos listos para probar estos deliciosos jalapeños que nos hizo Fernanda Para una botanita, ¿verdad? Oigan, ¿qué les parece? Jalapeños patrios El verde de los chiles El caldillo rojo La cremita Blanco Oigan, vean qué chulada Aparte de que se ven preciosos Sí, pero a la vista no tiene nada que ver con el sabor Están deliciosos Bueno, sí tienen mucho que ver, pero Buenísimos Los frijoles Fantásticos La carnita La chuleta Uf Oigan Y como lo sabíamos Estos jalapeños No pican Y ya ven que nada más los cocí con sal O sea, no le puse azúcar o vinagre Para, porque bueno, a nosotros no nos pica Estas son botanas de esas protagonistas Que se lleva la noche Buenísimo Ahora Que si a mí se me está ocurriendo Un taquito así Con una tortillita caliente Metes el chile Y lo conviertes en blanco fuerte Oigan, no puedo parar Este Está muy bueno Oye, y la verdad Si hubieran salido más picantitos los chiles Todavía más ricos Hay veces que no pican Hay veces que sí pican Vean qué bonito se ven El sabor es delicioso Vean qué chulada Entonces ya tienen así su chile patrio Bien rico Y pues ya le muerden así una mordida Ay, qué rico Y yo insisto, eh Lo pueden convertir en plato fuerte Con unas tortillitas Hacen unos tacos de chiles patrios Que qué barbaridad Amigos, si les gustó este video Si les gustó esta receta Regalenle sus likes Suscríbanse al canal Escuchen la campanita Para que YouTube le avise Cuando Fernanda Larley Sube otro video De estos que a todos nos encantan ¿Y qué más, amor? Señor, señora No lo piensen más Esta botana mexicana Está espectacular Apantalladora Vistosa Bueno Y sabrosa Que es lo más importante Para su noche mexicana Para su fiesta Está maravillosa Pero lo más importante Ya saben ustedes Que el caballero y la dama Los esperamos En el próximo video Así es Fernanda 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!